hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega colo colo versus cobresal por la jornada 24 del campeonato vexón 2023 el cacique llega a este juego tras empatar 1 a 1 frente a copiapó mientras los mineros vienen de vencer 3 a 1 ante coquín bunido este partido está programado para el día sábado 23 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde hora de chile alexander zucar cambiaría selección peruana para jugar por libano según señaló el medio lebanés forces el atacante crema está a la espera de la documentación necesaria para poder cambiar de asociación y poder jugar por libano en las próximas eliminatorias rumbo al mundial 2026 así como la copa asiática de catar según se pudo conocer la federación del libano sigue de cerca azúcar incluso ya tendrían pensado una vez aprobados todos los documentos poder contar con él de cara al inicio de las eliminatorias de asea que arrancan en noviembre próximo si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo